venimos a ver nuestro maíz que mandamos a sembrar ya que el de santa bárbara pues ya se hizo maíz no elote mandamos a sembrar acá y está muy bonito aquí en los solares de san manuel aquí ya se puede poner en la marca o no? y aquí ya podemos estar relajados en la marca pronto vamos a ver ese mango grandísimo mire dónde va por eso quiero sembrar los palos de aguacate todos los que tengo pero a este lado de aquí para que le den sombra a todo esto ajá todos los palos de aguacate los pijan sembrar ahí mire cómo maneja esta planta porque donde les da la sombra les da el sol de la mañana en sombra en la tarde mire ese coco que bonito y estos cocos se sembraron de ultimo mire que bonito mande todas alinean los de coco entonces aquí arriba pienso sembrarles solo aguacates porque tengo una de aguacates nacidos entonces pienso sembrárselos a este lado de arriba y de ahí voy a hacer una división de ahí de dónde era aquí para que le divida a Ana esta parte esto es lo de Ana y aquí es lo de Carla trata de marcarle a don Faustino para ver si tiene aguacate es que necesito comprarle aguacate aquí me enseñó mateme esa mosca esa zancudo se fue me estaba picando es que es el conga ay no sé pero no me gusta que me pique necesito un par de coyoles para beberme el vino de coyol de aqueo de los de doña concha para que no me corten los míos pero si vamos a hacer don Faustino donde anda mire yo ando sobrándome la mano aquí por San Juan hijo de Lula y nosotros aquí estábamos en los solares no pero si me van a hacer el favor de aquello porque como les digo yo me lo dejan en aquella pulperillita ahí donde está el tanque caído ¿dónde está qué? donde está aquel tanque caído ahí donde abajo ah ya una pulpería nueva y se va a tardar mucho ahí ah incorrecto se va a tardar mucho Pablo dígale que yo en vivo y ahí me lo entregan ellos don Faustino y se va a tardar mucho pues ahorita no no me han tomado porque estoy esperando el sobredor que va a venir ah si deseaban algo ahí si yo quería unos elotes ah pero ahorita elote está muy tiernito mire va a si quieres cruzar como entre unos 4 o 10 que va a estar buen elote ah y aguacates no tenían no ahorita están tiernos ah ah pues si ahí solo dígame cuando va a venir a Tres Lotes para si yo esperarla ahí pues tendría que avisarle don Faustino porque yo tengo que ir a San Manuel ah y vamos a venir aquí a medir el solar el solar de don Avilio lo vamos a venir a medir ah está bien y entonces ahí entraríamos y nos dijeron que en esta semana pero no nos dijeron que día bueno está bien si de aquí para allá toda esta semana y la otra ya de la otra semana ya va a venir el once parejo ahí ah bueno entonces el día que venga entonces ahí yo lo llamo está bien está bien vaya vaya pues vaya pues vaya cortó un muestra de luz las calabazas las calabazas que ella mandó la semilla eso es bien amarillito por donde vamos a ver si hay más pero vaya cortenme los sacoyoles a quebrarlos de allí pero es que se nos perdieron porque no los encontramos además yo no quiero llevar solo quiero comérmelos o sea que el día yo me llevé casi todas las calabazas oíste mire que alguien vino a quebrar la matita estos cocos se están poniendo bien bonito verdad que sí yo estaba queriendo bajar pero es que mire que han venido a bajar han venido a bajar escucha que la gente falta respeto no respeto acá la producción es mía porque solo los botan sí está bien que se los coman pero que no los dejen ahí botar